Esa Eterna Admiración Me tomo el atrevimiento de citar y recordar al gran escritor Eduardo Sacheri, quien en uno de sus cuentos expresaba a modo de título y comenzaba diciendo «Me van a tener que disculpar». En esta oportunidad yo no soy el que suplica disculpas ajenas, sino uno más de tantos que debería disculparlo a él. Yo no lo hice, porque siempre sostuve la misma mirada sobre sus pies y el mismo pensamiento sobre su cabeza. Admirándolo desde su nacimiento futbolístico y viendo cómo pasan los días, las horas, los minutos y cada vez le falta menos para su pitazo final. Así y todo, el tipo sigue a su máximo nivel con momentos para ilustrar. Los periódicos imprimen su portada por anticipado ahorrando tiempo en cada redacción. Los estadísticos tienen abiertos sus archivos ante la inmediata actualización. Los cumpleaños se acortan y las velas son sopladas a tiempo. Las reuniones laborales son breves y fugaces sin andar en detalles. Los encuentros se postergan, se adelantan los almuerzos o se retrasan las cenas. En definitiva, la rutina se adapta al partido. Pero esta constante revolución por verlo jugar a él ya no me sorprende. Sin embargo, me sigue sorprendiendo aquellos que no quieren ver la realidad. Ese pensamiento absurdo, escaso de argumentos, esa mirada turbia ante la transparencia del buen fútbol, esa mirada insensata o inadmisible por cuestionar lo incuestionable, por destruir en vez de construir, por hastear o empalagar su mirada en vez de deleitarse cuando lo vemos jugar. Estas dualidades me siguen sorprendiendo, así como los ridículos paralelismos con la historia y comparaciones actuales. Él no está haciendo historia. La historia está haciendo de él un nuevo futuro sin regatear su presente. Aquel que nunca olvidaré y del que nunca me arrepentiré. Recordaré por siempre sus goles, sus amagues, sus enganches, sus gambetas en un bosque de piernas. Y hablando de ellas, insisto, antes de que sus piernas se rindan, deberíamos nosotros rendirnos a sus pies. Disfrutalo como si cada partido fuese el último, pero el último de alguien que no volverás a ver hasta el final de nuestras vidas, incluso en la siguiente, al menos eso creo. Me encantaría escribir puntos suspensivos sobre esa zurda privilegiada, aunque siento que cada vez falta menos o exageradamente queda nada. De mi parte, disfrutaré cada instante y cada momento, aunque sé que te extrañaré más que este simple verso. Muchos dicen que exagero, pero me sobran los motivos para explicarle al mundo entero. Y como decía el maestro Julio Cortázar, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Como si fuese un diálogo silencioso entre Leo y la pelota, aunque ya sé que se me denota esa eterna admiración.